el día de hoy por aquí hay evento se van a presentar las candidatas las candidatas a la reina de la feria patronal 2021 de nuestro Jiménez del Teul así es que su amigo Cris Flores por aquí va a estar presente y les va a llevar a todos mis seguidores a toda esa gente bonita que le gustan los vídeos de su amigazo Cris Flores les va a llevar este evento para que ustedes se sientan presentes aunque no lo estén así es que vamos síganme adelante ¡Suscríbete al canal! ¡Pacho! 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 ¡Esperame! ¡Ay no! ¡Me es sucio! ¡Me es sucio! ¡Esperame! ¡Pacho! ¡Ay Dios mío! ¡Aspéame Pacho! ¡Esperame Pacho! ¡Llévame de nuevo! ¡Sí! ¡Estamos conectados! ¡Ay Dios mío! ¡Demasiado cochinada! ¡Breve! ¡Ay nooo! ¡Ay no mira! ¡No! 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 ¡Oye no me mire aquí! ¡Eh! ¡Ay Dios mío! ¡Déjame, déjame! ¡Déjame, déjame! ¡Déjame, déjame! ¡No! ¡Pacho muerto! ¿Cómo te llamas? ¡Cristofer! ¡Avenzco a Cristofer! ¡Siéntate, Cristofer! ¡Le voy a hacer una sorpresa! ¡Una flor! ¡Muélela! Ok, ok. ¿Toma para ti? ¿Para mí? ¡Estirlo! 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 ¡Estoy en mi casa! ¡Tintín, Cristofer! ¡No! ¡No! ¡Estofer! ¡No! ¡No! ¡Estoy en mi casa! ¡Estoy en mi casa! ¡Suscríbete! 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 ¡No, es Pancho! ¡Pancho era así! ¡Este es un enorme! ¡Ya tiene que ir a la escuela presencial! ¡Sala independiente! ¡Sala independiente! ¡Qué te cante! ¡Oye, despacio! ¡Pancho! 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 ¡Mira, niña! ¡Éstalo! ¡Quiero verlo! ¡Voy a hacerlo! ¡Ustedes veo qué! ¡No! ¡Sala independiente! ¡No! ¡Opero! ¡Pancho! ¡Pancho! ¡Este llama Pachín! ¡Pancho, chate! ¡Me voy con él! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Ay, muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Nos acompaña el ciudadano José Erasmo Duarte Pablo Mero. Síndico Municipal. ¡Muchas gracias! Nos acompaña la maestra Guadalupe, Argumero Cisneros. Secretaria de Gobierno Municipal. Nos acompaña el profesor Tomás Quintero Sánchez, tesorero municipal Nos acompaña el ciudadano Juan Burrola Álvarez, director de Obras Públicas Nos acompaña el ciudadano Jesús Montes Antoyo, director de Cultura ¡Un aplauso por favor! Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Delica Paredes Fernández Espinosa Cuento con la edad de 17 años, actualmente estudio en colegio de bachilleres, quinto semestre Que pasen bonita noche. Muchas gracias ¿Dónde está el mejor rayo? ¡Está lista! Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Valeria Estrada Tellez Vengo de la comunidad de Sausis de Arriba Tengo 15 años de edad, muchas gracias Un fuerte aplauso ¡Presente! 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 Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Carolina Montes Jiménez Cuento con la edad de inicio de edad de 17 años, actualmente curso quinto semestre del colegio de bachilleres ¡Estoy realmente emocionada de participar en este bonito evento! ¡Gracias! ¡Un fuerte aplauso por favor! ¡Número 4! ¡Un fuerte aplauso por favor! ¡Hola! ¡Buenas noches! Mi nombre es Andrea Elizabeth Chávez Álvarez Actualmente soy pasante de la licenciatura de nutrición ¡Espero que estén teniendo una linda noche! ¡Gracias! ¡Un fuerte aplauso por favor! ¡Un fuerte aplauso por favor! ¡Estas porras! ¡No se escuchan! Ahora, es momento de regalar la fotografía de Yelitsa. Le damos un fuerte aplauso, por favor. ¡Ánimo, ánimo, Yelitsa! ¡Ánimo! Un fuerte aplauso, por favor. Ahora, vamos a revelar la fotografía de Valeria. ¡Un fuerte aplauso, por favor! ¡Ánimo, Valeria! Enseguida, vamos a revelar la fotografía de Karol. ¡Un fuerte aplauso, por favor! ¡Ánimo, Yelitsa! ¡Ánimo, Yelitsa! ¡Ánimo, Yelitsa! A continuación, es momento de revelar la fotografía de Andréa. ¡Un fuerte aplauso, por favor! ¡Lazada, yelitsa! ¡Lazada, yelitsa! ¡Lazada, yelitsa! Un fuerte aplauso para las cuatro participantes, por favor. ¡Lazada, yelitsa! ¡Lazada, yelitsa! Claro que sí mis amigos Estas son las candidatas Para la Feria Patronal 2021 De San Andrés Apóstol Aquí en nuestro Jiménez del Teul Ella es Andrea Vamos a conocerlas Estas chicas, estas bellas chicas De nuestro Jiménez Ella es Carol Y tenemos también por aquí A Valeria Y finalmente tenemos aquí A Yelitza Esas cuatro chicas hermosas Estarán peleando el próximo 25 de noviembre Por la corona de la reina De la Feria Patronal 2021 Aquí en Jiménez del Teul Así es que nos vemos ese día Para ver cuál será nuestra próxima Candidata mis amigos Hasta luego Espere te salen祝os Misicos